Años van, años vienen y Antonio Pitalúa regresa del retiro. Sueña con una oportunidad de disputar un título del mundo. De trabajar en su negocio de reparación de videojuegos, ahora regresa al gimnasio y a sus 42 años dice estar más fuerte que nunca. El hombre es viejo cuando se siente viejo y la verdad pues yo, tanto físicamente y más mentalmente me siento bien. Me siento perfectamente en condiciones y a mis 42 años lo he demostrado. En el gimnasio se queda sorprendido porque nadie me cree en mi edad. Digo que estoy engañando a la gente, digo que yo no hago nada con engañar a nadie. Esa es mi edad y solamente que he llevado una vida la cual me he cuidado. A pesar de que su familia no quiere que regrese al área de los 36 metros cuadrados, es tanto el amor al boxeo que quiere dos peleas más. Mi familia en Colombia realmente no está de acuerdo. Mis hermanas ya quieren que me retire. Y yo sí, vamos a esperar un ratito a ver qué Dios dice. Y por gracia ahorita suerte a pelar me ha ido bien. Y me siento bien, me siento contento y me siento fuerte todavía. Sabe de la importancia, dificultad y fortaleza de su rival. Dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo y quiere derrotar al sepulturero el próximo 30 de noviembre para cerrar su carrera con broche de oro. Quiero retirarme bien. Estoy agradecido ya con Dios, con el boxeo, por lo que he hecho, pero qué más tener una oportunidad de título del mundo nuevamente y retirarme satisfecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!